En el marco de la Feria del Libro se presentó un libro de bares notables y cuando uno piensa en bares notables, automáticamente piensa en Felipe Evangelista que es vocal de la Cámara de Bares y presidente de la Subcomisión de Bares Notables. Hola Felipe, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, maestría. Y bueno, vos sos de San Lorenzo, yo soy de Ferro. Lo sé, iba a decir... Alguna vez pasaron por ahí por acá. Sí, sí. Che, ¿por qué esa maldad? Y yo le agradezco mucho a Ferro, ¿eh? Yo le agradezco a Ferro. Además sos un hombre de fútbol y sabés de esto. Tengo muchos amigos de San Lorenzo también. Nada, además hubo en una época un cariño entre Ferro y San Lorenzo porque era lo que había. No, además nos recibieron bien, no como otros equipos que nos echaron. Jamás. No, no, estuvimos bien. Sí, claro. Y después, la verdad que después fue tanta la gente que movieron en ese momento difícil deportivo de San Lorenzo que se tuvieron que ir a Vélez. Sí, claro. Y hay Vélez, no me hables de Vélez, déjalo. Porque Vélez nos trató muy mal, Ferro no. Ferro siempre nos abrió bien las puertas y la verdad fue una época que había que pasarlo. Felipe, además de decir que Ferro como club, yo vivo muy cerca de Ferro y está cada día mejor. Está muy lindo, Ferro. Está muy lindo, está muy lindo, sí. Siempre fue muy lindo y está muy lindo, Ferro. Les aconsejo a todos los que... Tiene una vida social impresionante que ha recuperado las últimas comisiones directivas, que bueno, donde hay muchos amigos y algunos empezaron en la dirigencia conmigo, así que estoy orgulloso de que no se han dejado el club. Les falta el fútbol, ¿viste? El fútbol es muy difícil. Sí, sí. Es una... El fútbol profesional no es fácil, el ascenso en Argentina es muy complicado. Sí, claro que sí, claro que sí, Felipe. Bueno, nos vamos para tu otro amor que son los bares notables. Contame de este libro nuevo que apareció. Bueno, el amor por los bares notables también nace por el barrio, por el club, porque nosotros con mi hermano pusimos el viejo buzón hace 37 años y... Y ahí, viste, se fue edificando toda una mística entre nosotros, la gente y el barrio y esto también me llevó después a involucrarme en la Cámara de Bares y en la relación con la gente que hace la vida gastronómica de esos lugares, ¿no? Y, bueno, ya hubo dos ediciones anteriores del libro de bares notables, impulsado por Asio Espineto, que es un señor que ha trabajado muchísimo por el patrimonio cultural argentino y en especial de estos lugares. Y, bueno, desde la Dirección del Patrimonio, junto con la Cámara de Bares, que pertenece a la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café, nos presentamos en un proyecto de mecenazgo. El mecenazgo son proyectos donde vos, culturales, por supuesto, donde vos presentás la posibilidad de muchas cosas. Entonces, publicar un libro fue aprobado y ahí está este hermoso libro de bares notables que, bueno, cuenta la historia de los 88 bares notables que tiene Buenos Aires, con hermosas fotos y con, bueno, historias personales y de vida de muchos de los cafés estos que mantienen la cultura porteña, no son bastiones de la cultura porteña. Sí, para los que nos están escuchando desde el resto del país, no se pierdan cuando vengan a la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos conocer uno de los bares notables. El que ustedes decidan en el barrio que decidan, pero son tan lindos y guardan la historia, la tradición, ese cafecito, esas mesas antiguas, esas paredes que emanan historia, que vale la pena, ¿no, Felipe? Sí, vos sabés que, bueno, el libro está dividido en recorridos, ya que hablaste de uno, bueno, elegir un recorrido, qué sé yo, San Telmo Barraca, Caballitos Flores, Chacarita, Colegiales, bueno, hay bares notables en toda la ciudad y la verdad que sí vale la pena. La cosa es que se ha instalado una cultura en el porteño de recorrer los bares notables y suele pasar de que viene un grupo de amigos o de vecinos de la ciudad que pasan un sábado a la tarde o un domingo recorriendo algunos bares notables. Siempre encontrás algo mágico en esos lugares y me parece que es una buena propuesta recorrerlos. Sí, maravilloso. O sea, la verdad que, bueno, pueden entrar en las redes sociales de los bares notables y ahí van a tener los recorridos. Y, bueno, si no, comprar este libro y... No, no, esa la verdad es que, claro, el libro no está a la venta, por eso es un libro que fue impreso para entregar de manera protocolar. Ah, ok. Porque sabés que me acordaba que Spinetto, cuando lo nombraste a Spinetto, mirá, ahí lo relacioné, hizo un libro que es de las pizzerías porteñas y de las heladerías porteñas, que son preciosos también. Spinetto es un valor, la verdad, muy reconocido y, digamos, importante de lo que es mantener la cultura, no solo gastronómica, sino la historia de esos lugares, ¿no? Vos sabés que yo hago hincapié mucho porque me permitió meterme en la historia de muchos personajes jóvenes que han heredado de los gallegos, de los asturianos, que le dieron sentido a la gastronomía de Buenos Aires. Mi abuelo era asturiano, Felipe, y siempre tuvo bar, siempre. Bueno, por eso te digo, los chicos que están hoy en la Cámara de Bada de Restaurán, e incluso el presidente de la HRC, que es Daniel Prieto, tienen esa genética, yo hablo de una alquimia divina, ¿no? Que han heredado la simpleza, el amor al trabajo, y bueno, ellos se han perfeccionado, han estudiado, y han hecho de lo que construyeron sus antecesores unos emporios gastronómicos muy buenos, muy lindos, y eso también tiene que ver con los bares notables, con mantener los bares notables, ¿no? Sí, claro. Ese cariño que tienen por el origen, por el amor al trabajo y por la gastronomía. Los bares notables tienen eso, mantienen la magia de esos gallegos que le daban una tonada especial a los bares porteños. Sí, claro. Felipe, no puedo dejar de preguntarte, porque nuestro programa es la picadita, o sea, toca todos los temas, sabes de bares y sabes de la realidad y la actualidad. Contame, dame un pantallazo de lo que está pasando ahora con la gastronomía, por lo menos en nuestra ciudad. Bueno, está muy difícil, las tarifas se multiplicaron hasta cuatro o cinco veces, la luz, por ejemplo, yo pagaba 80, ahora pagaba 400.000, el gas pagaba 30, me vino 150, y bueno, y hay un montón de cosas que se nos escapan, los precios que en algunos lados están de una manera, el otro de otra, no hay una uniformidad de costos, y bueno, y lo que pasa también es que este problema que tenemos nosotros, que no nos alcanza, le pasa a nuestros empleados, nuestros empleados son parte del día a día, porque en el caso mío y el de muchos pequeños bares de barrio, como el viejo buzón, compartimos, somos un empleado más, entonces sufrimos juntos a ellos, y bueno, ojalá que esto pase rápido, pero me parece que se va a llevar puesto unos cuantos, si yo hablo de una pandemia económica, sobrevivimos a la pandemia virósica, pero esta pandemia económica nos va a costar, y ojalá que la podamos pasar y resistir, ¿no? Sí. Está difícil, Monestor, está muy difícil, y bueno, uno ve que los políticos se pelean, pero no están pensando en la gente, ¿no? Exactamente. Yo hablo de las pymes, que son pequeños conglomerados de gente que lucha por vivir, y la gastronomía es una fuente de trabajo importantísima, ¿viste? De la Argentina y del mundo, ¿no? Sí, claro. Así que ojalá que aparezca la sesión de los políticos, necesitamos urgente que los impuestos bajen, y especialmente que salga rápido un plan de pagos, porque estamos endeudados muchos de nosotros con el fisco, y por supuesto queremos pagar, pero necesitamos que nos den la manera de salir adelante con planes de pago, con ayudas que no parece que van a aparecer, y bueno, y trabajar para que se ponga en marcha de vuelta el aparato productivo y el consumo para que los pequeños bares y los grandes emporios gastronómicos se pongan en marcha nuevamente y no desaparezcan como pasó en algunos casos en el tiempo del COVID, que gracias a Dios no hemos perdido ninguno, y todos están funcionando otra vez, en el caso de los bares notables, ¿no? Muy bien, sí, sí, se entendió. Felipe, la verdad que lo pintaste de la mejor manera, es un hombre que sabe lo que hace, lo que dice, nombraste al viejo buzón, cuando pasen por Caballito vayan, porque es hermoso, hermoso, vale la pena visitarlo, tomarse algo ahí, si te ven a vos, charlar con vos, y bueno, reiteramos que entonces existen estos circuitos y que uno los puede buscar para recorrer los bares notables de la Ciudad de Buenos Aires. Felipe, muchísimas gracias, si algún día te venís a la radio, ¿te parece? Bueno, y una manera de ver el libro es buscarlo de manera digital, que está en la página de patrimonio del Gobierno de la Ciudad, ahí lo pueden descargar, ver y disfrutar. Bien, entonces quedó aclarado eso, lo pueden ver de manera digital al libro y ver los bares notables y además descargarlo. Felipe, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, sí. Abrazo grande. Hablábamos con Felipe Evangelista, vocal de la Cámara de Bares y presidente de la Subcomisión de Bares Notables. Nos vamos a una pequeñísima tandita, más invitados en la picadita de los sábados.